Ruralidad y turismo es hacer turismo viviendo y disfrutando las economías regionales con sus servicios y productos elaborados por personas que transforman el país con su trabajo y pasión desde la ruralidad y el turismo. Muy pero muy buen día a todo el equipo, buen día a los oyentes y aquí estamos con Ruralidad y Turismo proponiéndoles como siempre salir, visitar, no quedarse en su casa y por supuesto en este fin de semana hermoso, hermoso, porque hace calor, porque las condiciones se van a prestar, para poder apretar el pomo, los voy a invitar a seguir carnavaleando por la República Argentina. Tenemos carnavales en Jujuy, carnavales en Salta, carnavales en Corrientes, esas comparsas espectaculares que no pueden perderse y también los corzos. La diferencia entre los carnavales y los corzos son que, está dado en que los corzos son, digamos, de cada uno de los barrios, son las celebraciones carnavalescas de cada uno de los barrios, donde ahí sí se juega con agua, con espuma, los chicos corren, hay también algunos grupos que por supuesto se dedican a zambar, van a estar las comparsas del barrio zambando, pero en la mayoría de los casos hay como un festejo más masivo, quizá en algunos lugares como por ejemplo en el carnaval de Victoria, los vecinos se disfrazan y salen a la calle, también, perdón, los corzos, ¿no? También los corzos de Corrientes, hay algunos barrios en los que la gente elige disfrazarse y ahí es donde uno tiene más contacto con el barrio, ¿no? Con el lugar, ese contacto especial con las costumbres de esos lugares, así que no se los pierdan bajo ningún aspecto. Y también tenemos los corzos en la provincia de Buenos Aires, hay muchísimos lugares aquí en la provincia de Buenos Aires que están celebrando con corzos, o sea, en los barrios y también carnavales un poquito más grandes, un poquito más importantes y ¿a qué me refiero con importantes? Donde uno no puede estar tirándole espuma ni agua a los comparsistas porque obviamente está prohibido. Así que bueno, hecha esta disquisición, los quiero invitar a que celebren los carnavales y a que lo pasen de la mejor manera posible. También en la Patagonia, en la Patagonia en algunos lugares se celebra el carnaval porque esto no tiene que ver con las latitudes sino que tiene que ver con la celebración que por suerte se ha ido ampliando. Por ejemplo, sin ir más lejos, aquí en la provincia de Buenos Aires tenemos los carnavales, la capital de la alegría en los toldos, que también se extiende hasta este fin de semana. Y si no, otras festividades en Córdoba, por ser, por ejemplo, Arias, el lugar que nos invita a disfrutar de sus carnavales específicos y particulares. O en Dolores, en la provincia de Buenos Aires, tenemos el carnaval del sol también este fin de semana. Y si no, nos vamos a otras festividades como el Festival Nacional del Chamamé en Entre Ríos, que también se va a llevar a cabo este fin de semana en Federal, en la provincia de Entre Ríos. Y también tenemos otras actividades como por ejemplo para los avantes de los fierros en Valle Fértil San Juan, el safari tras las sierras. Es un evento que reúne al automovilismo y por supuesto a aquellos que quieran seguir paso a paso este hermoso desafío del safari tras las sierras. No se van a matar animales, es simplemente una cuestión automovilística. Muchísimas actividades variopintas entonces para disfrutar, no solamente los carnavales, sino también para los amantes de otras actividades, estas propuestas que les acabo de mencionar. Si quieren más información me siguen en redes Instagram, Facebook o TikTok, allí me van a encontrar como Ruralidad y Turismo. Mi nombre es Anita Murature, muchas gracias a todos y buen fin de semana.